¡Suscríbete al canal! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Muchachones! Corazones de oro sólido. ¿Y ahora qué? ¡A divertirnos! ¿Qué tal si improvisamos un sainete? ¡Aceptado! ¡Pero que el tema sea tu fuga! ¡Basta de eso ya, Hal! ¡Si es que me quieres! ¡Sagrado corazón de Jesús, mi señor príncipe! ¿Qué pasa, señora posadera? ¿Qué noticias? ¡Pues que en la puerta está un noble de la corte! ¡Que quiere hablar con mi señor! ¡Dice que viene de parte de su padre! ¿Qué? ¿Un noble de la corte? ¡Mándalo a otra parte con la velia de mi madre! ¡No, no, no! ¿Cómo es este hombre? ¡El diablo! ¿Y qué hace un hombre de edad venerable fuera de su cama en plena madrugada? ¿Quieres que yo se lo diga? ¡Sí, ya! ¡Por favor! ¡Ahora mismo lo corro! Él mismo la humilló y dijo que aunque tuviera que reterrar de Inglaterra a la verdad con duros perjurios, iba a hacerles creer a mi señor ya hoy que había sido mientras luchaba y nos condenó a hacer lo mismo. Y a que nos restregáramos la nariz con sacate para que nos sangraran ojos. Y a que nos mancháramos la ropa con sangre para jurar que era de hombres valientes. Cuando oí sus planes de loco, me pasó lo que no me había pasado en siete años. Me puse rojo. Pero si hace dieciocho años te robaste una botella de vino, te sorprendieron en el acto y desde entonces te pones rojo por lo que sea. Tenían el fuego y el acero a su favor y de todos modos huyeron. Cuando yo tenía dos años, Hal, un águila podría haberme levantado por la cintura con una sola garra. Cuando lindos sean los suspiros y los pesares, hacen que te infles como un mejilla enferma. Pero te tengo noticias infames. Y es que vino de parte de tu padre. Dicen que debes ir a Palacio mañana por la mañana. El loco ese del norte. El tal hóspedal. Y su cuidado mórtimeo. Y miles de coceses se han levantado en armas contra tu padre. Y esta noche, el traidor de Worcester también se ha escapulido para un ínceles. A tu padre, la barba se le ha puesto blanca por estas noticias, Hal. Entonces, si en junio sube el calor, se llena de los roces y los choques de una guerra civil. Es probable que las vírgenes se vendan y se compren por dos cenas. ¡No quiero una virgen! ¡Caramba, moncoso! Dices la verdad. Por eso, haríamos buen negocio. ¿Tú no estás aterrado? Siendo el príncipe heredero, ¿crees que el mundo podría haberte elegido un enemigo peor que ese demonio de Houssard? ¿No te causa pavor? Ni pizca. Te lo juro. Falta un poco de tu cobardía instintiva. Bueno, pues mañana que veas a tu padre, te va a tocar un regaño inimaginable. En Saya, lo que habrás de responder. Venga, tú le haces de mi padre y me cuestiona sobre mi modo de vida. ¿Eso quieres? ¡De acuerdo! ¡Eso! Esta silla será mi trono, este bastón mi cetro y esta bolsa mi corona. Tu trono parece un banco de ordeña, tu cetro de oro un triste palo, y tu valiosa corona enjollada una misera calva jodida. Pues si el fuego de la gracia aún arde en ti, habrás de conmoverte. Denme un jerez para que mis ojos se pongan rojos y parezca que he llorado, porque voy a hablar con emoción. Pues aquí tienes mi reverencia. Y aquí viene mi parlamento. Que la nobleza se aparte, por favor. ¡Cristo, preventor! ¡Qué divertido! No, 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 no llores, amada mía. Es van de dragos. ¡Qué día santísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué carasante! Por el amor de Dios nuestro Señor, nobles míos, retiren de estos aposentos a nuestra doliente soberana. Cuyo llanto llena las esclusas de las mujereras, que son sus ojos. ¡Santo, niño Jesús! ¡Si no hace igual que esos actores ridículos que veo cada rato! ¡A callar, barrica! ¡Silencio, sesos de aguardiente! ¡Carry! ¡Hijo mío! No solo me asombra saber dónde pasas el viejo, sino quién te acompaña. Sé que eres mi hijo. Por un lado, porque me lo juro tu madre. Pero sobre todo me lo confirma una cosa rara que haces con los ojos. Así como el instable que me dedique un modo en que te cuelga el labio inferior. Por tanto, siendo hijo mío, y esta es la cuestión, ¿Por qué, mi hijo, tantos te cuestionan? ¿Acaso el bendito sol del cielo se va de pinta? ¿Acaso el hijo del rey de Inglaterra le desea un ladrón que está tomando bolsas? ¡Carry! Hay una cosa a la que en nuestra tierra se le llama alquitrán, y el alquitrán mancha. Al igual que la compañía que te rodea. ¡Carry! Las quejas que escucho sobre ti son muy graves. Me cago en la Santa Cruz, majestad. Son falsas. Ya ven qué bien le hago de príncipe. Pero blasfemas, joven impido, Has permitido que te arranquen de la gracia con violencia. Un diablo te acosa, encarnado en un hombre viejo y gordo. ¿Por qué te asocias con ese cofre de fluido? ¿Con ese alambique bestial? ¿Ese costal hechido de melancolía? ¿Ese fardo relleno de tripas? ¿Ese reverendo vicio? ¿Esa canosa malevolencia? ¿Ese don Rufián? ¿Esa vanidad alejentada? ¿En qué destaca? Si no en catar jerez y bebérselo. ¿En qué es diestro y hábil? Si no en pinchar un pollo y comérselo. ¿En qué es astuto? Si no en la magia. ¿En qué es mañoso? Si no en la infamia. ¿En qué es infame? Si no en todo. ¿En qué es digno? Si no hay nada. ¿A quién se refiere, Alteza? A ese vil y abominable corruptor de jóvenes. ¡Col! ¡Ese viejo Satanás de barba canosa! Conozco bien a ese hombre, Majestad. Ya sé que lo conoces, pero decir que en él hay más maldad que la que sé que hay en fin. Sería decir más de lo que sé. Que ya es un hombre de edad y es como para compadecerse más. Sus cabellos son destinos. Pero con todo respeto a su reverenda, Majestad, que le guste irse de putas, eso sí, lo niego por entero. ¡Gracias! Pero con todos los días, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.